Hola gente del canal, bueno, sé que la calidad de imagen por ahí no es muy buena, no tengo, ya saben, muy buen celular, ya estaremos mejor. Quería compartir, bueno, eso que todo, esas tonteras que siempre nos cruzamos en la ruta, esas situaciones que solamente los camioneros conocemos y que a mí particularmente me exaspera y me saca de quicio, ¿no? Para ponerlo más o menos en contexto, uno viene con el chasis acoplado o el semi, lo que sea, cargado, ¿no? Viene con todas las toneladas arriba, ¿no? El máximo de toneladas. Y tiene que pasar otro camión, ¿no? Que viene más lento, un auto, lo que sea, un vehículo. Cuando yo, uno va llegando, ¿no? Mira el espejo retrovisor y se va, uno va sacando la cuenta, ¿no? De a qué distancia se encuentra el otro. Si uno se puede abrir, entonces yo pongo la luz de giro y automáticamente parece que a los otros les agarra la locura y pisan el acelerador y te hacen, y te hacen señas de luces. Que me hagas señas de luces no significa que tenés el paso vos o que te tengo que dejar sí o sí a vos. ¿Entendés? Porque si yo te pongo la luz de giro es que me voy a abrir, es porque tengo muchos kilos encima y no puedo frenar porque me la pongo yo con el de adelante. ¿Entendés? Entonces, te hacen señas de luces, te hacen el aire y te mandan los autos. Y muchas veces pasan los accidentes que pasan. Terminan con los autos clavados abajo de los acoplados de los chasis y terminan pasando las desgracias. Entonces, tengan paciencia, dejen hacer la maniobra a los camiones. Total, vos después para recuperar la velocidad la recuperás en menos de 10 segundos. ¿Entendés? Yo para lograr a llegar a 80 con 45 toneladas, tardo kilómetros, tardo varios minutos, varios minutos en hacerlo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué me obligás a hacer una maniobra brusca, cargado, siendo que vos no te influye en nada? Porque yo vengo sacando la cuenta de lo largo que vos estás y encima me haces señal... Y cuando me pasás después te hacen facio, te gritan esto, te gritan lo otro, que cuerno, que lo que sea. Pero aprendan a circular. Una cosa es saber manejar y otra cosa es saber circular. La gente no sabe circular. Entonces, si yo saco la cuenta y me abro y veo que vos venimos al menos lejos, no sé por qué carajo no me dejas pasar, no me querés dejar pasar. Quieren ser ellos. Quieren ser ellos y quieren ser ellos. Me explico entonces que vos me hagas seña de luz no significa que el paso es tuyo. Es lo mismo que si yo vengo por la ruta y el otro día me pasó, me encuentro con que me sale del costado, me sale una moto. Pongo la luz de giro y el otro y el auto te acelera y entonces yo, en vez de chocar al de la moto, me voy a abrir. Por más que vos hagas seña de luz y te putean y te dicen, si yo te pongo la luz de giro para abrirme, es porque algo pasa adelante que vos no ves. Puede ser una criatura que se le escapó, alguno que está haciendo, que se paran en el parque al lado, algún perro, algún caballo, alguna vaca, algún animal, algún auto, alguno que se le rompió algo justamente adelante. Y yo, si yo me abro, es por algo. No es por malo, por puto, por lo que sea. Si uno hace una maniobra, es por algo. Entonces, a ver si la gente aprende a circular y no a mandarse todas estas cagadas que se mandan. Porque terminan, si quieren ser primero, cuando estén muertos van a ir en el primer auto, van a ir en el primero despacito, van a ir yéndose para la tumba. Si están apurados. Pero, déjense ninchar, hermano. A ver si tienen en consideración un poco que uno viene con semejante carga y semejante esquilo y se creen que haciéndote señas de luce milagrosamente, yo vuelvo y después puedo hacer toda la otra maniobra. Y no es así. Entonces, aprendan a circular, gente. Espero que lo compartan y que se lo muestren a esa gente que anda siempre en el auto y hace cualquiera. Entonces, aprendan. Todos aprendamos. Yo no soy blanca paloma. Nadie es una blanca paloma. ¿Entendés? Todos nos mandamos alguna que otra equivocación en el volante. Pero aprendamos de esa. Y esta es una situación que se ve siempre. Y sigue muriendo gente. Y va a seguir muriendo porque la gente es boluda. Pero no hay nadie que se los explique tampoco. Entonces, los kilos de los camiones no te permiten hacer tanta maniobra. Entonces, si uno toma en consideración y se abre, déjenlo. Total, ustedes van a recuperar eso. Pero bueno, nada. Quería descargarme un poco. Y bueno, ya subiré videos de otros videos. Y bueno, me gustaría saber si a alguno le pasa lo mismo o si tienen alguna otra situación como para compartir. Y bueno, ya estaré subiendo más videos. Un poco más interactivos. Pero bueno, saludos gente. Pasen bien el día. Y nada, pórtense mal y pásenla bien.